Nuestra compañera Daniela tiene información importante, hay un acceso cerrado, esto es por derrumbes, ¿verdad Daniela? ¿En qué lugar están estos derrumbes? Daniela, conectamos con ustedes, por la guía, en adelante. Gracias compañeros, un gusto saludarles también a todo el pueblo hondureño en sintonía de HCH Televisión Digital. Nos ubicamos en este momento en el anillo periférico a la altura de la colonia Arturo Quesada, ya que se ha informado por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central que estarían realizando en un tramo de este anillo periférico algunos trabajos de remoción y control de caída de rocas. Les mostramos en este momento en imágenes cómo se encuentra la zona en efecto, bastante afectada por el tema de estas rocas bastante grandes que se han desprendido de la colonia Arturo Quesada. Estamos precisamente a la altura de esta colonia y se ha desprendido toda una gran cantidad de rocas que usted puede ver en las imágenes. Debido a esto, se ha determinado por parte de la Alcaldía realizar algunos trabajos de remoción y retirar por completo estas rocas que afectan la zona. Sin embargo, en este momento todavía está habilitado el carril, pero ya se nos ha informado por parte de algunos trabajadores que andan inspeccionando la zona que en unos minutos estarían cerrando precisamente el tramo para que se ubique usted de mucho mejor el tramo que se dirige hacia la colonia La Fuente por el cementerio Santanita, donde está la Vuelta en U. Desde ahí se cerraría este tramo que dirige hacia el puente a desnivel del Divino Paraíso. Ese será el lapso de tramo que se estaría cerrando por completo y el otro carril precisamente quedaría doble, es decir, con los carros de ida y venida, uno para que se dirija pues hacia la zona del Arturo Quesada y otro para la zona de La Ulloa. Vean, en ese momento este es el carril que iría pues para la zona allá, la colonia Divino Paraíso y este otro carril donde estoy parada sería el carril que vendría de la zona del Divino Paraíso hacia el cementerio Santa Anita, donde está precisamente la Vuelta en U. Ahí terminaría pues solo sería este tramo, donde se cerraría y ya pues lo demás quedaría completamente normal. Sin embargo, las personas que se dirigen hacia este sector tienen que tomar en consideración para que salgan a tiempo porque sabemos que esta es una zona bastante transitada y puede que se torne un poco complejo el tráfico vehicular, verdad, pueda que esté pesado. Compañeros, eso es lo que les podemos informar ya en unos minutos. Se estaría cerrando el tramo, como pueden ver ya hay conos de la Alcaldía Municipal y ya están pues también los representantes, las personas que estarían pues dando vía en este sector. Sobre eso es lo que les podemos informar en cámaras de William González. Puede retornar nuevamente hasta los estudios. Gracias, Daniela Vejía.